Noticia de última hora. Rusia ordena a sus tropas atacar a Ucrania en todas las direcciones. Hace unos momentos se ha revelado que el Ministerio de Defensa ruso ordenó a sus tropas que renunen sus ataques y ofensivas en todas las direcciones, mostrando así que quiere vencer a Ucrania lo antes posible y acomode el lugar. La orden se da después de que Rusia detuviera sus ataques durante un tiempo, dejando ver que el gobierno ruso estaba dispuesto a llegar a una negociación con Ucrania. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, el propio portavoz del Ministerio de Defensa ruso lo ha explicado de la siguiente manera. Y es que él comentó lo siguiente y cita. Después de que el régimen de Kiev declarara su disposición para las negociaciones, se suspendieron las hostilidades. Pero después de que la parte ucraniana abandonara el proceso de negociación, se ordenó a todas las unidades que continuaran su ofensiva en todas las direcciones, de acuerdo con el plan de operaciones. Tras esta declaración, de inmediato, un asesor presidencial ucraniano negó completamente la acusación, asegurando que nunca Ucrania se ha negado a negociar. Ahora bien, de parte de Occidente, algunos han dicho que realmente Putin creó una misión y ofensiva rápida y que esto le está llevando más tiempo y las cosas se le están saliendo de control. Y esto mismo ha dicho el presidente ucraniano, el cual ha asegurado que aunque han dejado solo a su país y que no tiene el poderío militar para enfrentar a una superpotencia como Rusia. Aún así, que los valientes ucranianos habían podido detener a los rusos. Y sí, aunque Volodymyr Zelensky ha dicho que quiere diálogo, tal vez sus palabras anteriores de que los ucranianos han podido detener a las tropas rusas, ha terminado molestando a Vladimir Putin. Y por eso, después de una suspensión, ahora ya mandó la orden. Reanuden la ofensiva y los ataques contra Ucrania en todas las direcciones. Tras conocer todo esto, dime tú qué piensas. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya, tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, de mente, noticias del momento. Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y archivos miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.